Vamos a conversar un rato con nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar del potencial que hay en nuestro interior. De si valemos más de lo que pensamos. Él ha publicado este libro que se titula así, Vales más de lo que crees. Iván Corajero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis, muchas gracias. ¿Valemos más de lo que creemos? Seguro que sí. ¿Sí? Seguro que sí. Sí, lo que pasa es que no solemos pensarlo. No solemos pensarlo. No solemos pensarlo y no nos lo creemos. ¿Y por qué creemos que no valemos más? Bueno, porque estamos rodeados de problemas, de dificultades y le damos más importancia a eso que realmente a lo que tenemos nosotros. Entonces, el vaivén y el día a día nos corroe, nos mueve mucho y claro, estamos más pensando fuera que lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro es muy valioso. O sea, que pensamos que no valemos para hacer determinadas cosas. Efectivamente, efectivamente. Habitualmente, lo que estamos haciendo es prestarle más atención a lo que no tenemos, a esas dificultades que tenemos, a esos problemas y no terminamos de ver lo valiosos que somos. ¿Y qué propone usted en Vales Más de lo que crees? Pues sobre todo autoconfianza, sobre todo autoconocimiento. Cuanto más nos conozcamos, más sabemos dónde podemos ir. Propongo objetivos reales, propongo pies en el suelo, propongo comprensión, sobre todo con uno mismo y con los demás. Y propongo también una serie de ejercicios, no solo de lectura, sino una serie de ejercicios para que vayamos tomando perspectiva de nuestra propia vida. Usted ha trabajado, y creo que trabaja, en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito empresarial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy en una empresa aquí en Murcia, que es Alquibarsa, en la Dirección de Recursos Humanos. He siempre estado en la gestión de personas. Usted quiere que quien lea el libro reflexione sobre su vida, principalmente, ¿no? Sobre todo eso, reflexionar sobre el momento que está viviendo, sobre lo que quiere, sobre lo que necesita, y que se pare un poquito a pensar si realmente es la vida suya la que está viviendo y la que quiere. Reflexiones sobre su vida, sobre la vida en general, pero en particular sobre la suya. Sobre todo la nuestra, que es la que nos compete. Y que piense en si quiere dar un giro, porque a lo mejor hay alguien que dice, no, 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 que caramba, yo estoy estupendamente, no necesito dar un giro, pero puede que haya personas que lean el libro y digan, pues, oye, necesitaba dar un giro, ¿no? A mi vida. Efectivamente, se habla de la zona de confort, ¿no? Que cambies, ¿no? Si estás a gusto y estás bien en tu vida y eres feliz, ¿por qué tienes que cambiarla? Lo que se dice es que la amplíes, ¿no? Ahora, si tú cada día que te levantas pasa el día y no estás pasándolo bien, le dan más importancia a esos problemas que nos rodean, a esas dificultades, a esas limitaciones que tenemos, a esos miedos. Si le da más importancia a eso, pues, lo normal es que tengas que cambiar. La verdad es que hay dos maneras de afrontar la vida, ¿no? Una, la de no vales lo suficiente y otra, la de vales más de lo que crees, ¿no? Exactamente. Valen más de lo que crees y somos nosotros los que nos lo tenemos que decir y autoconvencer de que sí que valemos más de lo que nos pensamos o nos hacen pensar, que eso también es otro. Estamos hablando de confianza, es una palabra que usted ha pronunciado, ¿no? De confianza en uno mismo, no es fácil en los tiempos que corren, ¿no? No es fácil porque estamos acostumbrados a no tenerla, no nos enseñan. La autoconfianza, el amor propio, pues, es algo que yo cuando pregunto cómo eres o quién eres, eso lo tendrán que decir los demás y es un error. Los demás no eres tú quien te tienes que decir quién eres y saber cómo eres para afrontar los retos diarios. Si no lo sabes, no sabes hasta dónde vas. Por eso luego vienen los problemas. Y para el crecimiento personal, en definitiva, ¿no? Totalmente, crecimiento personal. Y otra palabra que se me ocurre es la de equilibrio. ¿Hay que encontrar el equilibrio? ¿Es esa una aspiración? Sí, es una de las palabras que más utilizo yo en mi día a día, el equilibrio. Los extremos son bastante complicados, ¿no? Entonces, la vida es un diente de sierra. Unos días estás bien, otros días estás mal. Cuando estás mal, tienes que naturalizarlo, no pasa nada, permítetelo. Y cuando estás muy bien, pues, disfrútalo. Tan malo es estar muy arriba, muy eufórico, como estás muy mal. Entonces, lo que tenemos que encontrar es ese equilibrio en la vida, nuestro equilibrio personal que nos haga sentirnos bien. Hoy estaba repasando su cuenta de Twitter, también en Facebook, y he visto imágenes con Fermín Aldeguer, con el piloto. ¿Qué pasa? Que usted tiene contacto con él desde hace tiempo, ¿no? Sí, bastante, sí. Trabajamos juntos desde hace ya más de nueve años. Desde que tenía nueve años y ahora acaba de cumplir el 5 de abril, los 18. Y sí, trabajo con él, trabajamos juntos en su mejora diaria, en su confianza, en una gestión que llevamos con él. Y que la verdad es que lo está haciendo muy bien. Tiene un gran presente, pero un gran futuro, ¿no? Tiene un talentazo increíble. Y, bueno, pues, ese talento mentalmente también le tenemos que ayudar y le tenemos que apoyar. Y la verdad es que está trabajando muy bien y estamos muy contentos, la verdad es que sí. Entonces, ¿usted cree que todos tenemos capacidades que no explotamos lo suficiente? No las vemos. No nos han enseñado a verlas. Me parece que somos muy egoístas, ¿no? Que somos ególatras y nos decimos a nosotros mismos que lo hacemos bien en algún aspecto de nuestra vida. Entonces, lo que yo promulgo con este libro es que es amor propio. ¿Por qué no podemos decir que somos buenos en algo? ¿Por qué está mal? No tiene por qué. ¿Son seis historias? Seis historias, seis personajes que pueden ser tú, pueden ser yo, puede ser cualquiera de nuestros telespectadores, que cuando las lean se van a ver muy identificados en ellas. Y luego unos ejercicios que ha comentado también. Al final de cada capítulo hay unos ejercicios porque hay que escribir, porque no es solo la lectura que está bien, ¿no? Es ejercicios y ahí es donde más tomas conciencia de quién eres y de cómo estás y hacia dónde quieres ir. Ese tomar conciencia se hace escribiendo. ¿Esto lo ha autoeditado? Lo he autoeditado en Amazon, sí. Y se puede encontrar en Amazon únicamente, ¿no? Únicamente, sí. Únicamente en Amazon, por ahora sí. ¿Y qué le dicen en el ámbito empresarial? Lo comentábamos antes, en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? ¿Qué se encuentra usted habitualmente? Bueno, pues lo que me encuentro en la calle, lo que me encuentro con un deportista, lo que me encuentro con una empresaria, lo que me encuentro con una maestra. Somos personas, ¿no? La gestión de personas, lo que pasa es que va cambiando la ubicación. Un deportista, su estado de ánimo depende de su entorno y de él como esté. Un maestro, igualmente, lo que pasa es que trabaja en un aula. Un empresario está con trabajadores, los trabajadores están con los compañeros, los compañeros están con los empresarios, con los jefes, con los coordinadores. Y, bueno, pues me encuentro, pues, personalidades distintas, varios pintas. Y solamente hay que saber comprender cada momento y cada fase de cada persona e intentar ayudarla en todo lo que se pueda, por supuesto. Tento escuchar mucho. No sabemos escuchar. Creo que nos falta saber escuchar, que es comprender a los demás. ¿Los efectos de la pandemia se han notado? ¿Los ha notado usted? Sí, sí, se notan. Sí, ahora mismo hay más. La gente está un poco desubicada. Se han perdido trabajos también. El tema de la crisis, el tema de... Hay problemas, la subida... La gente no llega al final del mes. Y todo esto, quieras que no, nuestra cabeza es bastante complicadilla. Pues, vales más de lo que crees. En Amazon se encuentra. Un gusto que nos haya contado lo que nos ha contado esta noche. Nos ha animado un poco, que necesario es, ¿eh? Nos viene bien una dosis de ánimo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis. ¡Gracias!